Se ofrece en venta esta bonita propiedad, es una casa quinta que tiene unas instalaciones cómodas para que puedan vivir con su familia. Los invito a que miren el video hasta el final, tiene una muy buena ubicación, buen precio y buena facilidad de hacer el negocio. Viene para brindarles esta primera construcción que es de 330 metros cuadrados, 30 de frente por 11 metros de fondo. En total son 7 habitaciones, 4 baños, 2 salas, comedor, 2 áreas de lavado, 2 cocinas y un patio amplio. Esto es una ubicación que tiene dos casas integradas internamente pero totalmente separadas. Al lado de la casa, en la parte externa, se cuenta con dos parqueaderos cubiertos con capacidad para unos 4 vehículos. También se tiene una ubicación totalmente independiente de habitación y un baño que se dejó como baño social. Adicional tiene un local amplio de 55 metros cuadrados, 5 de frente por 11 metros de fondo. Este local lo pueden alquilar para la producción de alimentos o también lo pueden acondicionar para otras actividades. También tienen unos espacios donde ustedes pueden sembrar su huerta casera para aquellas personas que les gusta sembrar su matica de maíz, su matica de plátano y otros. En servicios públicos tiene instalado lo siguiente, tiene línea de energía eléctrica, dos líneas de acueducto veredal, tiene gas domiciliario con dos puntos instalados. También tiene cámaras de seguridad, cuatro cámaras, tiene internet y demás. La ubicación de esta casa quinta es la siguiente, está a unas 3 horas aproximadamente de Bogotá. Está a tan solo 150 metros de la vía nacional que conecta Puente Nacional con Barbosa Santander. La vereda se llama Bajo Semisa. Está en un punto medio relativamente entre Puente Nacional y Barbosa Santander. Está a tan solo 4 kilómetros 200 metros del área urbana de Puente Nacional. Y está a tan solo 5 kilómetros del área de Barbosa. Entonces ahí la ubicación es muy buena. Fíjense ustedes que quedan muy cerca al área urbana de los dos pueblos. La ubicación excelente indiscutiblemente. También el clima de esta región es un clima templado cálido, es un clima agradable. Está a unos 1.600 metros sobre el nivel del mar para tener en cuenta el tema de la altura. El precio de esta propiedad de esta casa quinta es de 670 millones de pesos. Se puede recibir, se contempla la posibilidad de recibir una casa que únicamente esté en la ciudad de Bogotá y que no supere los 400 millones de pesos. Se deja muy presente que esta casa quinta cuenta con su escritura pública desenglobada en cuerpo cierto y su respectivo certificado de libertad y tradición al día. Quien desee venir a ver la propiedad, quien desee negociar y demás, se puede contactar directamente a este número que aparece en pantalla. Gracias por ayudarme a compartir este video con las personas que ustedes más puedan y síganme en este canal, en esta página, porque voy a publicar muchas más propiedades que salen disponibles para la venta. Y no se vayas sin antes dejar un buen me gusta.